Good morning! Bueno, hoy es 31 de julio, ya último día de mes y nada, ya he recogido la tienda. Mirad qué maravilla, qué bien recogida está hoy, porque hoy no ha hecho nada de aire, ayer fue la leche ahí en la playa aquella, cuando hace aire es dificilísimo montar y desmontar tiendas. Y nada, he dormido bastante bien, aquí veis en este campo de rugby, fútbol y fútbol gaélico, porque como veis las porterías tienen portería y también los palos de rugby, así que aquí juegan a todo a la vez. Y nada, está empezando a, bueno, es un chirimiri muy suave y nada, estaba esperando la llamada de un one shower, de uno de estos que ofrece en su casa, que me dijo que me iba a contestar ayer por la noche y de momento no me ha contestado. Entonces, depende un poco de esa contestación para ver lo que hago ahora, a ver si por el camino me va contestando. En principio, bueno, prefiero no decir nada, pero creo que voy a coger unos greenways que hay por aquí muy bonitos, saliendo de Westport, perdón, de Westport, que no es lo mismo. Por cierto, Westport me ha gustado mucho, es una ciudad chula. Bueno, otro día más, a seguir con el camino y con la aventura. ¡Opa, aventureros, vamos! Bueno, ya he comenzado a pedalear y la verdad es que está muy bien porque voy por un greenway, como veis, aquí pasándolo, pasando puentecillos, túneles, todo muy verde. Y nada, ahora voy dirección Newport. Mirad que bien montado lo tienen aquí, aquí en el greenway, que estoy usando, tienen herramientas ahí para reparar la bici y para inflar las ruedas. Y bueno, está el símbolo del Eurobelo 1, que creo que esa ruta es la que empieza en el norte de Noruega y acaba en el sur de España, creo, no recuerdo mal. Bueno, yo continúo el greenway hacia allá. Ahora nos había comentado una cosa bastante típica que ocurre en Irlanda y es que en las puertas de algunas casas, veis como aquí que la han puesto en una, en este caso la han puesto en una cabina telefónica, pues ponen huevos. Muchas veces los regalan. En el caso de hoy, bueno, veis aquí que pone, veis, esto es media docena de huevos y pone aquí que venden seis huevos por dos euros. Entonces, nada, coges los huevos y dejas ahí el dinero. También tienen aquí plantas de aloe vera y nada, y han puesto también aquí agua, pues, para los perros, por si vas con un perro. Esta parte que estoy recorriendo ahora es la Gran Vía Verde Occidental de Irlanda. Es una ruta tranquila, alejada de la carretera y por lo tanto libre de tráfico. La verdad es que está siendo toda una experiencia poder pedalear con Sena a través del salvaje camino del Atlántico y por la gloriosa costa oeste de Irlanda. Esta vía verde tiene una longitud de 45 kilómetros, que comienza en Westport, ciudad desde la que he comenzado hoy, y termina en Hachey Island, pasando por las bonitas ciudades de Newport y Mulrani. Actualmente, esta vía verde es la más larga de Irlanda, todo un placer para los ciclistas. Esta ruta, libre de tráfico, sigue la antigua línea de ferrocarril costero, que se construyó en la década de 1890 y se cerró en 1937. Durante esta ruta, voy disfrutando de las impresionantes vistas que hay a lo largo de la costa y de la pintoresca y única bahía de club, con la famosa montaña de Croft Patrick al fondo. El nombre de Croft Patrick significa el monte de San Patricio y es un importante lugar de peregrinación. Todos los años, en el conocido día de Rick Sanday, que coincide con el último domingo de julio, los peregrinos suben este monte. Mañana iré dirección Slaigo, ciudad en la que se crió y nació Jitz, poeta y premio Nobel de Literatura irlandesa. Él desea las telas del cielo. Si fuera yo el dueño de las telas del cielo, bordadas con luz dorada y plateada, los azules y los tenues y los oscuros mantos de la noche y la luz y la penumbra, extendería esas ropas bajo tus pies. Pero siendo pobre, solo soy dueño de mis sueños. He extendido mis sueños bajo tus pies. Pisa suavemente porque pisas mis sueños. Bueno, ya he llegado al final del Greenway desde Westport. He enlazado tres Greenways. Y nada, ahora estoy aquí en Hachi Island, que es un sitio bastante remoto de la isla de Irlanda. Ahí podéis ver los colores verde y blancos de la zona. Aquí cada condado tiene sus colores. Y nada, ahora, como me han cambiado un poco los planes, porque tenía pensado dormir en casa de uno, pero me ha llamado y me ha dicho que no va a estar en casa, tengo que volver para atrás por donde he venido. Y bueno, dormiré en algún sitio que he visto bueno para dormir. Y bueno, mañana ya decidiré hacia dónde voy. En teoría de direcciones laico, lo que pasa es que a lo mejor está un poco lejos para ir en un solo día, no lo sé. Bueno, eso es mañana. Bueno, ahora, vuelta para atrás y ya seguiré disfrutando del Greenway. Venga, aupa. Venga, aupa. Venga, auka. Venga, aupa. Venga, aupa. Venga, aupa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.